No, 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 no te entiendo como que es. Vaya, yo tengo mi esposa, vamos. Vamos a ir a la de Honduras, yo a morir, la amo. Yo la amo. Y yo vivo con esta aquí. Sube tu ventana. Y yo vivo con esta aquí, con esta que tengo. Pero yo amo más la de Honduras, mi verdadera esposa. O sea, creer que uno que se meta con otra vieja no olvida a su esposa, verdadera su esposa. Sí. Cuando uno ama, ama. Tú me has visto todos los días. Sí. Es triste, es triste. Es muy difícil, si me entiendes. Demasiado difícil. Demasiado, demasiado. Yo sé. Con tiempo, si me entiendes. No. Pero como me estabas diciendo ahorita, que cuando amas a una, ¿qué es eso? Cuando la quieres a una persona, ¿no me entiendes? O sea, tú quieres a tu esposa esta que te casaste ahorita, va. Ajá. Pero siempre, en tu corazón siempre está tu esposa. Sí. Con la que te casaste ahorita. Sí. Siempre estás, no. Yo la amo a esta mujer. Ya. No más. No más me metí con esta por cogerla, pero no la amas. Ya. Amas más a tu esposa esta. Es cierto. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso es cierto. Y cualquier hombre te lo puede decir. Una mujer que uno ama, ya puedes pisarte, cogerte 20 mil mujeres. Sí. Pero si la amas a esa persona, estás con esa persona aquí en tu corazón. ¿Eh? Eso es cierto. Eso es cierto.